Ahora vamos a continuar con la segunda parte de la implementación de mapas en este bootcamp. En el video anterior habíamos implementado cómo obtener la ubicación del dispositivo o el usuario, que sería la latitud y la longitud. Ahora en este video lo que vamos a hacer es implementar Google Maps para ambas plataformas, tanto Android como iOS. Entonces para eso nos vamos a la página de pod.dev y vamos a buscar el paquete que se llama Google Maps Flooder. Aquí lo buscamos, si se dan cuenta tiene 100% popularidad, tiene muchos likes, es compatible con Null Safety y está en ambas plataformas, Android y iOS. Entonces vamos a entrar aquí, vamos a hacer lo primero que es la instalación. Tenemos que traernos la dependencia, la 2.1.5 y vamos a ir a nuestro archivo postpet.yaml. Aquí lo podemos pegar debajo de location y le damos guardar para que él se encargue de descargar todo lo necesario de ese nuevo paquete que hemos agregado a nuestra aplicación. Listo. Y aquí se cerró. Ok. Ahora, regresemos acá en la documentación. Aquí nos dice cómo importarlo, pero eso no lo vamos a hacer todavía. Vamos a ir aquí en la parte del Readme. Aquí vemos las plataformas compatibles con sus versiones. Miremos por acá. Aquí nos recomienda que tenemos que obtener una API Key. Ya yo tengo una, pero ustedes lo pueden hacer. Es entrando a la página de Google, de Google Cloud. Les voy a indicar. En mi caso, yo tengo ya cuenta. Donde dice empezar, le di clic. Y con este email, que es mi otra cuenta. Aquí me dice que la facturación, yo lo voy a cancelar. Todavía no voy a mirar el tema facturación. Y qué pasó. Vamos a ver acá. Vamos a mover el emulador un momento. Listo. Listo. Actualmente no está habilitado para facturación porque está vinculado a una cuenta facturación. Que se encuentra... Esperemos... Esta es una cuenta que la tenía cerrada. Vamos a ver si me permite loguearme con mi otro correo. Creo que ahora sí me permitió. Listo. Vamos a cerrar acá. Ahí tienen que tener cuidado cuando manejen múltiples cuentas en el mismo navegador. La parte de acá. Entonces, después que estemos autenticados, vamos a ir aquí en el menú donde dice Google Maps Platform. Aquí, inicialmente lo que tenemos que hacer es buscar para poder habilitar dos APIs. En mi caso, Maps SDK para Android y para iOS. Si ustedes miran la documentación, aquí de Flutter, aquí dice... Aquí lo dice. Hay que habilitar mapas para Android y mapas para iOS. ¿Ya? Después que tengamos habilitado esas APIs, nosotros vamos a credenciales. Credenciales. Listo. Aquí se van a listar todas las credenciales o las claves APIs que hemos definido. En mi caso, yo ayer, antes de hacer este video, hice una nueva clave API. Aquí la tengo y aquí tengo lo que necesito. Que es la clave que vamos a implementar en la aplicación para configurar tanto para Android como para iOS. La forma de crearlo es muy fácil. Aquí donde dice crear credenciales, ustedes le dicen crear clave de API o clave API. Y aquí le genera automáticamente una nueva clave. Esta es la que ustedes van a utilizar. No utilicen la mía porque después de este ejemplo, posiblemente las estoy eliminando para de pronto no generar facturación más adelante. Entonces, traten de crear sus propias claves API de Google Maps para que las puedan utilizar en sus aplicaciones. Listo. Entonces, vamos a cerrar aquí. Vamos a borrar esta segunda que acabamos de hacer porque vamos a trabajar con la primera. Aquí. No le voy a copiar. Ya sabemos que la tenemos ahí. Ok. Vamos a regresar ahora acá en la implementación. Entonces, para Android, primero que todo hay que setear que la versión mínimo, mínimo del SDK sea la 20 del sistema. Aquí tenemos la ubicación del archivo que necesitamos modificar, que es el build.gradle dentro de Android app. Entonces, vamos a la carpeta. Android app build.gradle. Si ustedes ven aquí, min SDK version, aquí hay una parametrización de Flutter. Eso por defecto no está parametrizado. Nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a setear de forma manual el 20, que sería nuestra versión mínima. Listo. Ahora, tenemos que especificar la API, que es la clave API que nos entrega Google Maps allá en el Cloud Platform. Lo que vamos a hacer es, dentro de la aplicación, vamos a agregar una etiqueta meta, así como está aquí. Y donde dice Your Key Here, aquí es donde vamos a pegar la clave que nos entrega Google. Entonces, copiemos. Vámonos ahora. Estamos aquí Android app. CRC main y Android manifest. Aquí tenemos el archivo. Entonces, aquí nos dice que es dentro de la application, del tag application. Aquí tenemos application. Aquí termina. Entonces, tengan cuidado porque no lo pueden hacer afuera. Aquí tenemos una metadata. Lo que vamos a hacer es agregarlo debajo de ese metadata. Y ahora sí, vamos a copiar la credencial que nos entrega Cloud Platform. Y la vamos a pegar aquí. Listo. Guardamos. Aquí simplemente no hay que hacer más nada a nivel de configuración de ese archivo. Esto lo vamos a hacer ahora, que es para trabajar con Hybrid Composition. Si quieren ver más sobre ese tema, qué se hace, que actualmente se recomienda que nosotros habilitemos el Hybrid Composition. Pero no lo voy a abordar en este video porque se nos hace mucho más largo. Ustedes pueden entrar en este link y pueden leer toda la documentación de qué significa esa característica. Listo. Entonces, para iOS vamos a hacer algo. Para iOS también tenemos que hacer un cambio. Vamos a ir al archivo iOS Runner. Y aquí tenemos, dependiendo si estamos utilizando Swift o no, tenemos que hacer la configuración. Vamos a ver si nosotros tenemos el appdelegate.m o tenemos el appdelegate.swift. Vámonos a la aplicación. Cerremos Android. Vamos a abrir iOS Runner. Y aquí tenemos el appdelegate.swift. Es decir, que nosotros utilizaríamos la versión de acá abajo. ¿Qué cambia? O qué tenemos que adicionar. Primero, tenemos que importar el Google Maps. Pueden copiar aquí la importación. Lo pegamos debajo de Flutter. Y acá simplemente lo que se habilita es este que tenemos acá. El resto no lo toquen. Déjenlo igual porque se puede dañar la aplicación para iOS. Y aquí debajo de la llave, después de Ball, lo que vamos a hacer es pegar. Y aquí vamos a pegar nuestra llave que nos provee Google Cloud Platform. Por favor, copiamos acá nuevamente. Vamos aquí. Y guardamos. Listo. Cerramos allí ese archivo. Miremos a ver si tenemos que hacer algo adicional a nivel de configuración. No. Va a ser a todo. Ahora lo que vamos a hacer es la implementación de Google Maps, que es un widget, acá en la aplicación que estamos trabajando. Colocar un poco de zoom al código para que se vea mucho mejor. Listo. Y vamos a traernos nuevamente el emulador aquí. Entonces, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño cambio. Le vamos a quitar este usuario autenticado porque ya se ve como feo. No se ve tan limpio ahí. Cuando un usuario inicia sesión y le aparezca ese diálogo, la idea sería que apenas autentique de una, lo lleve al home de la aplicación. Entonces, nos vamos a Login Screen. Recuerden que tenemos acá un método que se llama For Login. Busquemos aquí. Aquí tenemos, si la autenticación es exitosa, vamos por aquí. Por aquí vamos. Y estamos mostrando este cuadro de diálogo. Lo que vamos a hacer es, simplemente le vamos a decir, Llévenos al home. Pero, vamos a quitar un momento. Necesitamos que ese Screen del Login se quite. Entonces, aquí podríamos hacer un Pop and Push Name. Ok. Vamos a guardar, vamos a reiniciar y probamos a ver cómo queda ese Login. Listo, vamos al ingresar. Ya aquí el Login nos indica y nos lleva, ahora sí se parece o se ve más profesional nuestra aplicación. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vámonos al Screen del mapa. Este que tenemos acá. Por aquí, regresemos aquí donde dice Menú Mapa. Tenemos Null Null el tema de la ubicación mientras que carga y la cargó. Pero eso lo vamos a eliminar. Nos vamos a ubicar aquí en el Body del Scafford. Vamos a eliminar este Column que tenemos aquí, que no vamos a hacer nada con él. Y vamos a trabajar con un Widget que se llama Google Map. Ese Widget nos lo provee el paquete de Google Map Flutter, el que adicionamos en la configuración. Listo. Entonces, tenemos aquí Google Maps. Nos está dando un error. Dice que requiere el argumento inicia el Game Reposition. Aquí nosotros tenemos que, vamos a ver eso hacia abajo. Nosotros tenemos que llamar a la clase que se llama Game Reposition. Acá es un Widget también. Y aquí le especificamos ciertas características. Por ejemplo, principalmente requerimos el Target, que sería la ubicación. O sea, es decir, la latitud y longitud donde el mapa se va a centrar al momento de cargar. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a decirle Target. Y tenemos una clase que se llama LatLNG. Que es Latitud y Longitud y recibe dos parámetros de tipo Double. Aquí Latitud y Longitud. Para iniciar aquí de pruebas, digamos 100 con 100. Aquí, como eso no va a cambiar en este momento, eso va a ser una constante. Pero bueno, no lo utilicemos todavía porque la constante va a ser acá y eso no lo queremos. Listo. Entonces, vamos a guardar. Tenemos aquí nuestro mapa. Vamos a reiniciar acá ahora el emulador. Vamos a iniciar sesión. Creo que tenemos que reiniciar completamente la aplicación. Porque recuerden que si vemos aquí algo que diga de method, channel, algo así, saben que tenemos que reiniciarla. Pero bueno, no se ve por ahí el mensaje de error. Si por aquí habla de channel, por lo menos, method, por ahí debe estar. Entonces, cuando es así, ustedes saben que tienen que detener la ejecución y volver a ejecutar. Bueno, porque recuerden que agregamos una nueva o un nuevo paquete en el postpe.yaml y tenemos que reiniciar la aplicación. Aquí hago una salvedad. Aquí me está diciendo que hay una versión nueva de Flutter, que es la 3.0. Nosotros vamos a seguir trabajando con la versión 2.2 de Flutter. No quiero de pronto hacer un upgrade porque así como pasó con la versión 1 hacia la 2, que muchas aplicaciones se rompieron porque aparecieron nuevas cosas que eran requeridas como el null safety y demás características. Entonces, no quiero como que actualizar y después toque nuevamente volver a tener que actualizar todos los videos que hemos hecho ya desde la versión 1 hasta el presente. Entonces, listo. Aquí tenemos la aplicación cargada. Le vamos a dar a ingresar. Y lo importante ahora es que nos tiene que cargar el mapa. Iremos a ver. Perfecto. Ahí nos cargó el mapa. Perfecto. Era lo que queríamos lograr. Entonces, ahora, algo muy importante, tenemos que adicionarle el controlador a nuestro mapa. Para eso, vamos aquí en la clase. Vamos a colocar aquí otro comentario. Este va a ser para el Maps. Y aquí nosotros vamos a declarar un Google Maps Controller. Aquí tenemos la clase. Vamos a decirle que puede ser nulo. Aquí en la declaración. Y ese controller, ¿qué vamos a hacer con él? Regresemos al widget de Google Maps y vamos a ver los atributos. Por aquí tenemos un atributo que se llama OnMap Created. Es decir, que cuando se crea el mapa, ¿qué hace? Él recibe una función por aquí. Esa función puede ser también nula. Y nosotros este objeto que tenemos aquí, el Google Map Controller, lo vamos a setear al que tenemos acá en la clase. Entonces, vamos a hacer ese cambio. Vamos a decirle aquí OnMap Created. Él recibe un Google Map Controller. Controller, digamos que es Controller aquí. Abrimos llaves. Y nuestro controller de clase va a ser igual a este controller que tenemos aquí. Ya con eso estamos asignando o estamos asociando el controlador que tenemos en la clase con el controlador del mapa. Eso es lo primero aquí que teníamos que hacer. Ahora, necesitamos que cuando el usuario o cuando ya se resuelvan la ubicación del usuario, él automáticamente nos lleve el mapa hacia esa latitud y esa longitud. Porque estamos cargando en el punto 100-100, que es el punto aquí de inicial que le hemos dado. Eso al final lo vamos a cambiar, pero mientras lo vamos a hacer con 100-100. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, necesitamos, como les decía, centrar el mapa hacia la latitud y longitud donde está el usuario. Entonces, para eso, nosotros tenemos un método que se llama el Config Location aquí. Y si recuerdan, tenemos aquí un Listen. Vamos a ocultar un poco aquí. Bueno, aunque el código yo trato de que no esté sobre esa línea, así que aquí es donde va el emulador. Ahí no hay problema. Vamos a cerrarse un poquito este. Bueno, si no me deja, lo cerramos por completo. Bueno, listo. Entonces, tenemos aquí donde estamos escuchando todos los cambios que se presentan cuando la ubicación cambia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí dentro, puede ser aquí importante, tiene que ser antes del SetState para que pueda refrescar la vista. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestro controller del mapa. Vamos a llamar al método que se llama, aquí tenemos varios. Vamos antes de utilizarlo. Tenemos el Animate que se encarga de mover el foco de la cámara de forma como dinámica, mientras que el, por acá debemos tener otro que se llama el Move Camera, que no hace el efecto así como desplazándose de un lado a otro, sino automáticamente te lleva a la parte nueva. Vamos a utilizar, en este caso, el Animate Camera, que es mucho mejor visualmente, claro está. Listo. Este método, Animate Camera o Camera, como le quieran decir, recibe, miremos que recibe como parámetro, recibe un Camera Update, este método. Listo. Entonces, vamos a llamar aquí el Camera Update y le vamos a decir punto, aquí podemos decirle New Position, New Latitude Longitude, New Longitude Longitude y los Bounds con Zoom. Podemos hacerles un In, Zoom Out o llevarlo a alguna parte. Este, los Bounds, es para definir unos límites al mapa, es decir, que si queremos que nuestro mapa esté limitado a cierta región, por ejemplo, que lo limitemos solamente a América, el usuario no va a poder desplazarse hacia Europa, hacia Asia, hacia por aquellos países. Entonces, para eso son los Bounds. Nosotros vamos a utilizar el que se llama aquí el método New Latitude Longitude. Zoom Zoom, o sea, aquí le vamos a especificar el Zoom, creo que con un 17 podemos trabajar bien, y aquí en LatLong, él requiere un objeto que se llama, no lo hemos utilizado por acá, no. Entonces, él requiere, vamos a ver si lo, yo creo que este Corrent Location, así como devuelve un Latitude y un Longitude, miremos a ver si no nos devuelve un objeto de ese tipo. No, no, no lo devuelve. Entonces, lo que vamos a hacer es esto mismo, copiamos Latitude y Longitude que vienen del Corrent Location, este que está aquí, lo vamos a copiar y vamos a crear acá con este WidgetLatLNG, le vamos a pasar esos atributos. Esos atributos. Listo, aquí. Tenemos un error en el Anime Camera, nos dice que no puede ser porque se está usando, es nulo. Ah, ok, recuerden que controller, controller lo definimos que podría ser nulo, entonces lo que vamos a hacer es, aquí le vamos a decir, confía en nosotros, pero igual lo vamos a validar si es diferente de nulo. Es decir, que si está nulo es porque todavía el mapa no ha cargado y si el mapa no ha cargado, ese controller va a ser nulo y nosotros no podemos llamarlo porque nos va a generar un error. Entonces, creo que ahora sí quedó mejor. Vamos a reiniciar nuevamente la aplicación. Listo, ya tenemos por acá, mapa. Nos hizo un salto, ahí les comentaba que está haciendo el efecto. Entonces, nos llevó hacia cierta ubicación. Recuerden que esa ubicación nosotros la parametrizamos acá en Location, aquí. Vamos a por lo menos cambiarla aquí donde dice aquí en la esquina. Le damos al Excel Location y él tiene que desplazarse ahora, así se desplaza. Entonces, como pueden ver, ya nos está centrando el mapa a la ubicación que tenga el dispositivo. Listo. Ahora, si se dan cuenta que hay unos marcadores que son de las ubicaciones, nosotros podemos también adicionar un marker o n markers a nuestro mapa. Si queremos, por ejemplo, cuando tenemos una aplicación de tiendas y el usuario hace una búsqueda por nombre y aparecen 10 resultados, nosotros podemos mapear a través de los diferentes markers en el mapa su ubicación. También puede ser para localizar personas, para localizar hoteles, etc. Así que es muy funcional. ¿Cómo se implementan los markers? Regresemos aquí a Google Maps, a nuestro widget y por acá tenemos una propiedad o un atributo que se llama markers aquí. Y si pueden ver, es un set de markers, es decir, no es un mapa, no es una lista, es un set. Entonces, vamos a hacer esa implementación. Nosotros, importante, lo vamos a hacer con mapas, porque con mapas de la colección, no con mapas de Google, ahí hago la salvedad. Entonces, para eso, vamos a declarar aquí un mapa. Aquí le vamos a definir cuáles son su llave y cuál es su valor. El marker ID, aquí qué pasó con mapa, vamos a ver, convertir la función a síntro. No, eso no, vamos a terminar aquí, configurar. El marker ID es un widget y el marker es otro widget, solo que el marker ID es la representación o la llave de un marker. Entonces, nosotros a través de esta marker ID podemos obtener ese marker que vamos a tener persistido en ese mapa. Y le vamos a llamar markers, así. Si ahora abrimos llaves, aquí volvemos, vamos a copiar y pegar esto. Así tal cual, abrimos llaves y punto y coma. Y aquí tenemos nuestro markers y ahora se preguntarán si en el Google Maps, en este widget, él requiere, markers requiere, es un set. ¿Cómo vamos a hacer? Fácil, nosotros podemos hacer un CAS con, podemos hacer un, ¿cómo les explico? Podemos crear un set a partir de los valores de un mapa. ¿Cómo hacemos eso? Así, utilizamos el set, le vamos a decir de markers, que es el widget que representa el marker, punto off. Y aquí necesitamos los elementos que se van a iterar. Entonces tenemos nuestro markers, que es de tipo mapa, y le decimos values. Values, listo. ¿Qué hacemos? Este values, ¿qué hace? El devuelve un iterable con todos los markers. Y aquí estamos creando un set a partir de un iterable, de unos elementos. Eso es lo que estamos haciendo y finalmente se lo asigna aquí al marker. Vamos a guardar. Todo está bien, no hay problema. El mapa de Google es muy verbose, así como están viendo que imprime mucha cosa acá. Listo. Entonces ya tenemos los markers, tenemos el mapa donde van a estar alojados nuestros markers. Pero no hemos creado todavía ni siquiera un solo marker. Entonces para eso lo que vamos a hacer es, vamos a declarar ahora un marker aquí arriba. ¿Dónde está? Vámonos acá. Aquí vamos a declarar un marker. Marker, le vamos a decir que se va a llamar marker usuario, puede ser, o user maker. Marker, perdón. Así. Como eso no lo vamos a declarar, le vamos a decir, tampoco lo queremos que sea null. Le vamos a decir que con el late que lo vamos a declarar posterior, como para que nos dé un espera ahí la plataforma. Ahora, nos vamos a ir al método initState, que es donde se carga la configuración inicial de ese widget. Y le vamos a decir, vamos a decir, a ver, lo podemos hacer aquí. Lo podemos hacer aquí, sí, para que se ejecute una sola vez. Entonces, user marker es igual al marker. Así. Vamos a ver, ahí pasa algo. InitState, depresión, void. Ok, ya es que quitó. Y aquí tenemos un error. Es requerido el marker ID, como les comentaba. Entonces, aquí nosotros le vamos a decir, agrega el argumento requerido, que es el marker ID. Y aquí vamos a utilizar el widget market ID. Aquí lo tenemos. Él recibe un string que va a ser el identificador de nuestro widget. Vamos a colocarle el mismo nombre que se va a llamar user marker. User, vamos a copiar para estar seguro, user marker. Listo. Entonces, ese user marker, lo tenemos allí. Vamos a ver, él, podemos especificarle por lo menos, antes de continuar, pero no lo vamos a hacer. Si es, por ejemplo, dragable, si queremos darle clic y moverlo hacia cualquier parte, en nuestro caso no lo vamos a hacer. Si está visible, por defecto es true. Si lo queremos ocultar, simplemente hacerlo en false y listo. Tenemos la posición que es muy importante, que es donde él nos va a dibujar ese marcador dentro del mapa. Hay otras funciones que son para eventos, cuando se le da un clic, cuando se suelta, cuando se inicia, cuando se arrastra. Eso no lo vamos a hacer ahora. Y lo mismo para especificar un icono, tampoco lo vamos a cambiar. Entonces, ya tenemos nuestro marker. Lo que vamos a hacer es, tenemos un mapa. Y a ese mapa lo que vamos a hacer es, le decimos a este marker ID, recuerden que el primer, la llave de él es un marker ID. Y este es el marker. Nosotros, recuerden que estamos trabajando con la ubicación inicial 100-100. Esta que tenemos acá, vamos a trabajar con ella para que nuestro marker también arranque allí, mientras al final lo vamos a cambiar. Entonces, lo que vamos a cambiar ahora es un otro atributo que se llama Position. Y él requiere una latitud y una longitud. Listo. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Dice constante, un constructor. Ok. Lo podemos hacer. Y acá también le podemos decir que esto puede ser una constante. Listo. Entonces, vamos a guardar. Vamos a actualizar nuevamente la aplicación. Esperemos que cargue. No sé por qué se quedó allí. Reiniciando. Mientras se reinicia, vamos a verificar algo. Algo importante en el modelo. Nosotros. En el modelo de usuarios. Ya nosotros en el video anterior, habíamos definido una latitud y una longitud. Y habíamos especificado, creado este método para agregar de forma manual estos datos. Vamos también a crear, porque en su momento también vamos a persistir la última ubicación del usuario para cuando él, cuando ingrese nuevamente y ya tenía ubicación, el sistema lo lleve a ese punto y no al 100.100 que estamos trabajando. Vamos a detener aquí, me parece que está como muy demorado, mejor vamos a detener y ejecutamos la aplicación ahora desde cero mejor. Listo, entonces ya tenemos latitud, ahora vamos a copiar a longitud. Listo. ¿Para qué? Para que lo que esté guardado en la API, que actualmente no lo estamos haciendo, también se persista. Aquí vamos a hacer un cambio. Si recuerdan, nosotros tenemos aquí un método, un factory, que toma los valores que vienen de la autenticación y los setea aquí. Luego, recuerden que hacemos de forma manual, que es el set user data, vamos a copiar esto debajo, cortarlo, porque primero hace esto y después hace esto. Así, en este orden. Primero la autenticación hace aquí, luego cuando carga los datos de nuestra base de datos, carga estos datos y cuando estamos dentro de la ubicación, dentro del mapa, él nos va a cargar esto que tenemos acá. Vamos a ir ejecutando la aplicación. Entonces, nosotros necesitamos algo importante. Este método que se llama TootJSON, lo que hace es, a partir de nuestro modelo, de nuestro objeto, crear un JSON. Y para nosotros, ese JSON es importante porque podemos llamar el JSON y ese mismo body que nos genera, podemos enviarlo hacia la API para guardar esos datos, incluyendo latitud, longitud y todo lo que tenga. Saben que lo que no estamos persistiendo son los datos de la autenticación, solamente el local ID. Entonces, vamos a hacer acá un cambio mientras que la aplicación carga. Nosotros le vamos a decir aquí, solamente requerimos el local ID. Del resto no son necesarios. Vamos a copiar acá, por lo menos necesitamos latitud, necesitamos longitud, necesitamos los datos del usuario que son el name, el last name y el image. Esos tres datos es únicamente lo que necesitamos. Uno, dos, tres. Entonces, necesitamos el name, el last name y el image. Cambiemos acá también. Last name, hay que tener cuidado de no equivocarnos. Y el image, listo. Vamos a esperar que cargue el emulador. Listo. Ya aquí nuevamente tenemos el emulador funcionando. Vamos a regresar al screen del mapa. Entonces, ya nosotros habíamos agregado un marcador aquí y lo habíamos asignado al mapa con este user marker, con este marker ID, perdón, que se llama user marker. Ahora, lo que necesitamos es tomar este marcador que tenemos porque él arranca en la posición 100, 100, pero la cámara hace el anime y que nos lleva hasta la latitud y longitud actual. Y ese marker se está quedando en la posición 100, 100, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a copiar esta parte del código y nosotros tenemos, minimicemos aquí un poco, cerremos acá un poco, regresemos aquí en el listing que tenemos acá. Y antes del setState, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a nuestro marker así como está y vamos a decirle es igual a un marker nuevamente. Acá en este paquete, lo estuve bastante explorando, verificando todas las funcionalidades que tenía. No hay algo que nos permita modificar directamente ese marker. ¿Qué toca hacer? Que nos toca referirnos al mismo marker ID y volver a instanciar con el marker. Ya, es decir, que ustedes pueden guardar este objeto y lo que pueden hacer es clonarlo o utilizar sus propiedades en caso de que no quieran volverlo a instanciar. Entonces, aquí recuerden que teníamos un marker ID. Importante que utilicemos este mismo porque si creamos otro después van a quedar dos markers. Aquí, listo. Y ahora necesitamos la ubicación, muy importante, que se llama el position. Y le vamos a enviar un LATLNG y le vamos a enviar esto mismo que tenemos acá. De hecho, para no tener esto mismo repetido, vamos a crear aquí un final LATLNG con esta propiedad. Y ese lo vamos a implementar aquí y lo vamos a implementar acá. Se ve mucho más limpio nuestro código. Y acá le vamos a agregar que esto es una constante. Listo. Entonces, ya con eso, él debería tomar el marcador y con esta posición de la que esté escuchando, de este escuchador o ese listen, llevarnos hacia allá. Reiniciemos. Y verifiquemos en el mapa que ahora sí tengamos el marcador en la ubicación apropiada. Le damos ingresar. No se pudo validar. Yo creo que el dispositivo está, el emulador está funcionando muy lento. Aquí volví a escribir la contraseña porque creo que se había eliminado en una prueba que hice. Vamos a ver, aquí estamos iniciando. Vamos al menú. Vamos al mapa. Allí está cargando y perfecto. Aquí está nuestro marcador. Entonces, vamos a hacer una prueba. Esa es la ciudad de Cartagena que está marcando aquí la ubicación. Vamos a hacer una prueba acá. Vamos a cambiar ese mapa. Vamos a cambiar el foco hacia otro lado. Vámonos con Los Ángeles. Por lo menos aquí le vamos a dar Set Location. Y ahora nos debe llevar hacia allá y nos tiene también el marker. Así como lo estamos viendo. Es decir que nuestro ejemplo o nuestra implementación de marker está funcionando perfectamente. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora o qué vamos a adicionar? Cuando, si podemos ver aquí, recuerdan, nosotros estamos asignándole la latitud y longitud al User Provider. Que es internamente lo que hace es setearle al usuario estos datos. La latitud y longitud. Pero entonces nosotros vamos a hacer algo. Vamos a decirle que estos valores, la latitud va a ser igual a... ¿Será que lo especificamos? Vamos a decirle que va a ser igual a 100. Y este va a ser igual a 100. Acá va a ser nuestro modelo. No hay problema con que acepte el null. No. Listo. Aquí guardamos. No se dañó nada la aplicación. Vamos a regresar al mapa. Screen. Aquí. Y recuerden que nosotros estamos utilizando tanto aquí como al final cuando utilizamos el... O implementamos el mapa aquí en la posición inicial. ¿Qué vamos a hacer? En este caso le vamos a asignar, son los datos que tiene ese User Provider. Bueno, pero en este caso, acá en el initState no lo podríamos hacer porque todavía no está configurado. No está configurado. Pero, pensándolo bien, creo que esto que tenemos acá está de más. Sí. Esto está de más porque con esta implementación que tenemos aquí, ya no es necesario tenerla de allá arriba. La que creaba el Market inicialmente y luego lo que hacemos acá es sobreescribir esa posición. Nosotros podemos hacerlo acá directamente. Ya lo vamos a validar que todo funcione. Listo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, como les comentaba, vamos aquí a extraer el usuario. FinalUser, que va a ser igual a UserProvider, punto... Aquí tenemos nuestro User. Este User, bueno, puede ser nulo. Vamos a decirle aquí que... El Provider puede ser nulo. Vamos a decirle que confía en nosotros. Sin embargo, bueno, no, igual aquí ya en este paso no va a ser nulo. O sea, no es necesidad de validarlo porque se supone que estamos autenticados y además lo estamos cargando del Provider. Esto aquí es síncrono. Es decir que si no hace esto, por acá no continúa. Entonces tenemos a nuestro User y ahora sí le vamos a decir User.Latitude y User.Longitude. Esos pueden ser nulos. Estos atributos son nulos. Así que tenemos que decirle, confía en nosotros que no van a ser nulos. Entonces, ya con eso, aquí, primero nuestro mapa va a cargar en la última ubicación donde quedó el usuario. Y el marcador lo vamos a llevar a la ubicación actual. ¿Qué nos hace falta hacer? Cuando el usuario cierra el mapa o digamos que, ¿cómo sería la otra? Tenemos que guardar en la API de Google Firebase la última ubicación del usuario. Vamos a hacer una prueba aquí. Regresemos acá un momento. Vámonos al, revisemos el User Provider. A ver si tenemos lo que necesitamos. Aquí tenemos Update Usuario. Él recibe un For Data o un For Data, como quieran leerlo, de tipo mapa, de string, string. Hacemos un Put y lo registramos. Listo. Miremos un momento nuestro modelo usuario, pero no cerremos. Vamos a darle aquí Pin. Y User Provider, que quede todo abierto. Vamos a ver aquí el User, este que necesitamos. Vamos a trabajar con este, tu JSON. Él devuelve un mapa de string dynamic. Vamos a regresar al Provider. Aquí dice string, string. String, string. Miremos a ver si aquí lo cambiamos y no tenemos problema. El elemento string no puede ser asignado al mapa con valor string. Ok. Para eso es el dynamic. Pero nosotros le vamos a decir, confía en nosotros que esos datos no están vacíos, sobre todo los string. Y a estos señores, que son double, le vamos a decir, tú, string. Tú, string. Listo. Ya con esto aquí tenemos, podemos armar un JSON, que es el que vamos a finalmente a llamar al Update usuario. Enviamos por aquí y él debe persistirlo allá en la API. Listo. Vamos a ver si todo está bien. Tenemos aquí el User Provider. Le vamos a decir ahora. Necesitamos. Este User Provider. No sé si en este. Sí, si está disponible ahí en el Dispose. La idea es que cuando se cierre el mapa, lo que sea, lo inicial que vamos a hacer es, escribimos en la API los últimos cambios de su usuario. Así que vamos a decirle User Provider punto. Tenemos un método que se llama Update usuario. Aquí nos está dando un error. Nos dice que... Ok. Ah, porque este User Provider puede ser Nil. Ok. Entonces aquí. Le vamos a decir confía en nosotros. Pero aquí sí, por precaución, vamos a decirle, o vamos a validar de que por lo menos este, si es diferente de NULL, haga esto. Y recuerden que dentro de él tenemos un usuario. Dentro del User Provider, ese es el que vamos a persistir. User. Aquí. Tenemos que decirle acá, confía en nosotros. Y el User... Ah, perdón, porque no es un User lo que recibimos por acá, sino es un mapa. Aquí es donde le vamos a decirle punto to JSON. Listo. Yo creo que con eso ya se persiste el usuario. Y cuando volvamos a iniciar sesión, ya él debe tener guardado por lo menos la ubicación. Lo mismo... Bueno, lo mismo es así. Cuando estamos iniciando sesión, recuerden que ya nosotros lo habíamos activado al User, la latitud y el longitud. Es decir que sin cerrar la aplicación, si nosotros nos devolvemos a cualquier otra parte de la aplicación al menú, lo que sea, y nos regresamos al mapa, él nos debe cargar en el mapa la ubicación que teníamos. Así que vamos a hacer esa prueba. Vámonos al menú acerca. Y después regresamos nuevamente al menú mapa. Aquí tenemos el acerca. Vamos a regresar al menú mapa. Está un poco lento el emulador. Aquí está cargando. Está cargando, no sé si por la... porque esté lento, pero él debió de hacerlo muy, pero muy rápido. Listo. Aquí nos llevó a la ubicación del usuario igual, pero ya lo vamos a validar si persistió aquí en estos datos los últimos. Lo que vamos a hacer es vamos a cerrar. Ah, bueno, ya con el dispose que hicimos se debió de escribir en la API de Firebase. Vamos a validar. Vámonos acá a la página de Firebase.google.com vamos a ir a la consola y necesitamos cambiar a la otra cuenta porque lo de Firebase si está con una cuenta y y lo de Google Cloud está con otra. Traten de hacerlo con una misma cuenta de Google y si lo pueden hacer con una cuenta nueva mucho mejor para que su cuenta personal no vayan a tener problemas de facturación o que se le genere algún algún costo. Vamos aquí a Firestore perdón, era Realtime Database Firestore no lo estamos utilizando. Vamos a ver User y aquí tenemos la latitud la longitud persistida que era lo que queríamos es decir que cuando el usuario inicie sesión de nuevo ya él por lo menos va a tener su última ubicación y su sí de su latitud y longitud entonces hasta aquí terminamos el video voy a tratar de revisar ciertas cosas que vi pero el emulador está lento y en el próximo video se los de pronto si hay mayor cambio de mayor refactor se los muestro sino igual quedan los cambios en el repositorio no 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 no